Chicos, Fortnite acaba de filtrar por error desde su cuenta de Facebook el próximo gesto de la serie de ídolos que estará llegando seguramente en la próxima tienda o quizá dentro de unos cuantos días y este gesto realmente está bastante guapo, os lo voy a enseñar ahora aunque gran parte de la música la voy a quitar por el copyright pero seguramente ya sabréis que canción es y también vais a ver que el gesto realmente está bastante bien. Dejadme en los comentarios que os parece este próximo gesto filtrado que estará llegando a Fortnite. ¡Gracias!